Cuando enseñamos una vivienda, nos volvemos transparentes. Para nosotros es más importante contar con tu confianza que venderte una vivienda. Al fin y al cabo, nuestra mayor ambición como profesionales inmobiliarios es conseguir que compradores y vendedores confíen en nosotros. Los compradores de hoy son los vendedores de mañana y viceversa. Y porque somos conscientes de ello, puedes tener la plena seguridad de que cuando te enseñamos una vivienda que un propietario nos ha confiado para la venta, te diremos la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Bueno, con un poquito de gracia, que nunca viene mal. Es lo mejor para los compradores, lo único aceptable para nuestra ética profesional y lo mejor para el propietario, que se evitará molestias y problemas en el futuro. ¿Entiendes ahora por qué nos volvemos transparentes al enseñarte una vivienda en venta? Te juegas mucho a la hora de comprar o vender una vivienda. Por eso necesitas confiar en profesionales con experiencia y expertos en tu zona para que te puedan aconsejar.